Te han dicho de mí, que soy como el río, que lleva, que besa, que besa y se va. Te han dicho de mí, que hoy hay tantas cosas, que soy como el lobo, que caza y se va. Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Ya apagados tus enojos, ya apagados mis errores, yo tengo que decirte mi verdad. Tú eres el amor de mis amores, no te culpo si no vuelves, te comprendo si me olvidas. Pero algo más te quisiera decir, el maldito causal de tus heridas. Y gracias por tanto amor, gracias por existir. Y gracias por tanto amor, gracias por existir. Compartan, gracias. 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 Gracias.